Hola buenas aquí estoy de nuevo con el juego de Sput Mobile y en esta ocasión voy a mostrar en vídeo el mapa de Vikendi por la noche o Vikendi con luz lunar ya que se ve bastante con la luz de la luna y bueno pues esto aparecerá en la actualización 0.11 que está a punto de caer ya y bueno vamos allá con el gameplay voy a jugar en solo ya que bueno estoy jugando en la versión beta que es la que prueban el juego antes de lanzarlo en la versión global y bueno voy a jugar en solo ya que a lo mejor pues no hay mucha gente y entonces pues si juego en squad pues a lo mejor no me empareja con más gente antes de empezar con el gameplay a todo aquel que sea nuevo en el canal le quería invitar a que se suscribiera al canal y activara la campanita para estar al corriente de los nuevos vídeo gameplays que vaya subiendo al canal de Sput Mobile u otros de los mejores juegos para dispositivo móvil aparte del modo noche también en la próxima actualización incluirán por ahí os dejaré una tarjetita y también nos la dejaré en la descripción e incluirán el modo zombies vale tan esperado por mucho vale está bastante bien el modo zombies he subido varios vídeos del modo zombies ahora pues el modo noche vale de bikini vamos allá aquí estoy en el lobby de bikini podéis ver que es por la noche y con luz lunar ahí se ve la luna vale se ve bastante no hace falta las gafas de visión nocturna y vamos a ver cómo va el gameplay donde voy a tirar pues pod bosco por ejemplo vale voy a tirar ahí podéis ver las auroras boreales tal vez tendré que haber puesto para que se viera en realista o más vivido y así se vería más más mejor bueno vamos a ver cómo sale la partida en principio deberían salir bastantes bots ya que se trata de la versión beta del juego vamos a ir a esas casas de ahí vale quería caer en el tejado para que se vieran las auroras boreales y dónde está la luna ahí está la luna y arriba se ve bien vamos a ver aquí ahí la luna y las auroras boreales ahí enfrente y bueno ahora ya lo que queda es lootear porque no tengo arma vale hombre a ver hay un bot por aquí ahí está hay un disparado hay un bot míralo ese disparo con la pistola vale ya está una kill así y Vuelvo en la Thompson Y bueno, pues podéis ver que se ve bastante En Big Andy, por la noche La escalera, vamos a la escalera A ver si encuentro algún arma decente Casco al 3 Me voy a poner aquí en medio el puente Para que veáis el cielo Aquí Gráficos La lista, color full Ok Vale Vamos a ver si se ve mejor Lo que es la aurora boreal Bueno, ahí la podéis ver Voy a poner aquí La luz nocturna Y la aurora boreal A ver, esto para la miniatura Bueno, vamos a ver Voy al revés La zona está por allí Vale, muerto Como ya os he comentado Van a aparecer bastante bots ¿Me cojo la UMP o qué? Vale, no ¿Para qué? ¿Hay alguien por aquí? ¿Hay alguien por aquí? No, 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 no Bueno Otro bot No sé dónde está No sabe mucho No sabe mucho Tampoco No sabe mucho Por ahí Eh, que fallo Vale, otro bot Así no es bastante fácil ¿No? Todo bots Vamos a ver ¿No? Bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver vale, así no lo había visto, no voy a escuchar ni los perros porque estoy jugando sin auriculares ya que así se graba mejor el sonido, o puedo grabar mejor el sonido sobre todo cuando yo hablo, no sé por qué, es un fallo de este dispositivo móvil que con el micro se escucha peor que sin micro, entonces pues he optado por grabar el gameplay sin micro solo con el micrófono pues del dispositivo móvil que va bastante bien, único que para este juego pues claro pues no escucha los pasos y si te pones auriculares, pero sin embargo pues parece que se me escucha a mi mejor no, ya que en la edición tenía que tocarlo el sonido, vale, aquí hay una puerta si, hay una puerta, vamos a ver porque ya queda poco a ver si se cierra ya el círculo y acabamos con esta partida debe haber alguien más por aquí ahora ya podría ser que me he encontrado una persona real, somos tres y ahora es donde está el último, vale miradú, bueno, pues me han salido todos bots bien, vamos a ver la partida claro, con todo bots porque es que no me he encontrado ninguna persona real pero habéis visto el modo noche que es lo que interesa ya veremos a ver cómo se desarrollan las partidas en este nuevo modo noche de Vikendi pues esto es todo, espero que les haya gustado el gameplay en el modo noche de Vikendi o luz lunar en Vikendi ya saben que le pueden dar un like al vídeo, suscribirse al canal para ver próximos vídeos gameplays de Pug Mobile u otros de los mejores juegos para dispositivo móvil hasta otra